...y tengo ahí, tocando timbre a Ernesto Arriega con el informe de tránsito. Dale, poneme la cortina. En el Ojo de la Tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos. Ernesto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Mura? Bueno, de Moras en toda la zona de General Paz, hacia Puente de la Noria. Sí. Y también hay de Moras en Cantilo, frente a la cancha de River. En Panamericana hubo un choque de groto 36. Ajá. Ya se retiró uno de los vehículos, mano a Zárate, mano al norte. Sí. Todavía hay de Moras. El Ferrocarril San Martín con de Moras, la línea E de Ernesto con de Moras. Sí. El Metrobús con complicaciones, ahora tengo que ir a nuestro móvil, aparte. A ver, sí. Y por otro lado, Aeroparque y Ezeiza, normal. Bien, perfecto. En las provincias. Sí, a ver. En toda la zona de La Rioja, la Cuesta de Miranda se está repavimentando. La Cuesta de Miranda. Es divina la Cuesta de Miranda, es arriba de toda La Rioja. Bien, sí. Y en Catamarca, en Fiambalá, donde están las termas. Sí. Mucho turismo, por favor, máxima 60. Bueno. Pero te cuento algo importantísimo. A ver, ¿cuál? Hay un corte tremendo, mano al sur, otra vez en la 9 de julio. ¿Y sabés a qué tenemos ahí? A ver, presentalo, por favor. Mejor móvil del país, Jerónimo, me estás escuchando adelante, amigo. Hola, Ernesto. Hola, Gus. Bueno, en realidad el corte, que en este momento es parcial, no está solo en sentido hacia el sur, sino también hacia el norte. Y esto tiene que ver, es impresionante la bocina de todo aquel que pasa por la 9 de julio esquina Corrientes, porque el embotellamiento que se crea a partir de este reclamo es impresionante. En ambos sentidos, Jerónimo, en ambos sentidos. En ambos sentidos, sí, sí, sí. Tiene que ver puntualmente, Ernesto, con una escuela en Santa Cruz que cerró a fines del año pasado y los alumnos, mismos los docentes y algunos padres, acompañados por un estudio jurídico, vinieron aquí a la capital federal a reclamar al gobierno nacional de que el cierre tuvo que ver con unas denuncias que hicieron en la provincia de Santa Cruz, que es donde está ubicada la escuela, hacia la gobernadora Alicia Kirchner. ¿La escuela, Jerónimo, es nacional o provincial? La escuela es privada. La escuela es privada. Peor todavía. Claro. Lo que ellos dicen es que habían, en alguna oportunidad, le habían pedido al gobierno provincial que colabore con el establecimiento, que colabore en la construcción de aulas, en la refacción de algunas cosas, lo que ocurrió fue que dicen desde la escuela y los que manifiestan el día de hoy, acá en la 9 de julio, que aprovecharon esta situación desde el gobierno provincial para hacer sobreprecios, facturación desmedida, dibujar algunos números y no cumplir con lo que habían pautado. A partir de unas denuncias que empezaron a ejercer desde la escuela algunos padres y algunos abogados que también nuclean a estos padres, fue que la gobernadora, según lo que dicen, empezó a ponerles trabas, hasta el punto que a fin del año pasado, clasuró la escuela. El año pasado, Santa Cruz tuvo seis meses sin clases en las estatales. Claro, bueno, la idea en realidad es mostrar el conflicto puntual con esta escuela, donde 2.600 alumnos se quedaron sin clases y no tiene que ver puntualmente con el tema de los paros docentes, ¿no? Todavía podemos decir que ya hay cuatro días de paro en lo que va del año en la provincia de Santa Cruz. Yo estoy con la doctora Cortés, la abogada, que acompaña a las familias que se encuentran aquí reclamando. Doctora, buenas tardes. ¿Por qué no me cuenta un poquito el por qué venir hacia la 9 de julio y no protestar directamente en la provincia de Santa Cruz? En realidad nosotros, bueno, obviamente lo que menos queríamos es causar problemas en la gente, en los vecinos, pero hace dos días, desde hace tres meses en realidad, veníamos pidiendo audiencia para que en Casa Rosada nos recibieran del Ministerio del Interior. ¿Por qué el Ministerio del Interior? Porque entendemos que esto no pasa por una escuela, pasa por una persecución política kirchnerista que estamos sufriendo todos los santacruceños. Esto es un aspecto, pero nosotros como ciudadanos, como vecinos de Río Gallegos, denunciamos hace años, desde el 2007, incluso mi estudio ha iniciado causas penales contra el gobierno kirchnerista, pero todos sabemos que toda la justicia está plagada de primos, parientes, tíos y personajes que todos son acá. Nosotros no tenemos garantizado la democracia, no tenemos garantizado la división de poderes, le pedimos al gobierno de Macri que no se olvide de Santa Cruz, que no ganó las elecciones del kirchnerismo. Máximo Kirchner es el que está gobernando, no Alicia. Todos saben allá que Alicia no gobierna allá, es Máximo Kirchner. Y siguen los actos de corrupción, y siguen lavando dinero. 30 millones robaron a un barrio carenciado, lo denunciamos. Desde toda la gente y padres veíamos tanta inmodalidad. Nosotros como represalia de eso, avanzó el gobierno, procedió a la clausura arbitraria, presentamos recursos de amparo, presentamos las denuncias penales como corresponde, pero lo que es más grave, que no hay justicia, porque todo, como salen todos los medios, toda la justicia acá, amigos y familiares. Nosotros queremos que de alguna manera Casa Rosada tome intervención, porque esto es un aspecto, no hay salud, no hay educación, no hay justicia, no hay policía. Hace tres meses que ningún trabajador cobra, no tenemos el hospital funcionando, no hay avión sanitario, Santa Cruz forma parte de Argentina. Y yo le digo al presidente Macri, no se olvide de nosotros, no se olvide de Santa Cruz. Esta escuela es un aspecto, pero lo que ayer estuve acá, como represalia, el gobierno kirgarista hoy me allanó. Los estudios jurídicos donde tenía todas las pruebas contra el gobierno, mientras yo estaba acá tratando de pedir garantías constitucionales para todos los santacruceños. Muchas gracias, Héctora. Bueno, ahí entonces un poco, como se ve reflejado el reclamo, que hoy está complicando la Avenida 9 de Julio y la circulación, tanto en sentido norte y sur. Sí, Jerónimo. La verdad que es dramática la palabra de esta mujer, dramática la vida que se está llevando adelante en Santa Cruz. Hay que recordar que en Santa Cruz, como recién lo decía Ernesto, el año pasado prácticamente tuvieron 70 días de clase contra lo que sería el plan de 180 días. En este año todavía no han logrado ponerse de acuerdo. No cobran suelos actualizaciones salariales desde el año 2016. Es decir, 2016 fue la última actualización salarial que tuvieron. 2017 no tuvieron actualización salarial los docentes, estamos hablando. Pero también han tenido prácticamente las mismas desventuras todos los empleados públicos santacruceños. En esta precisa semana en Santa Cruz se ha dado una circunstancia aún todavía más profunda en cuanto al drama. Me estoy refiriendo ahora a lo que tiene que ver con tratamientos sanitarios, de salud. Está suspendido, por ejemplo, la provisión de fármacos oncológicos. Hay denuncias, por ejemplo, de Caleta Olivia, de Puerto Deseado, de diferentes ciudades, no estoy hablando solamente de Río Gallegos, ciudades de Santa Cruz, que el hospital público no tiene medicación oncológica. Con los daños irreparables que eso significa. Todo esto está pasando en la provincia, digamos, la única provincia cuya administración es kirchnerista 100%. La segunda provincia que tiene una administración, si se quiere, afín al kirchnerismo es San Luis. Pero después el resto ya se está comportando de un modo, si se quiere, independiente. La verdad que es una situación harto dramática y está bueno que vengan a expresarlo de alguna forma para que todo el mundo tome conciencia. En momentos en el cual mucha gente ha perdido la noción de qué era el kirchnerismo. Ahí tenés el kirchnerismo. Todavía está vivo, está vivo en Santa Cruz, de alguna forma. Ernesto, Jerónimo, gracias por prestarse a... Por favor, Murat. Por favor, que todo esto esté presente. Gracias. Un abrazo. Chau, hasta luego.